Un saludo muy especial, estamos practicando para un especial de artemanía, entonces vamos a hacer algo bien didáctico, porque la física es importante, sobre todo la educación física, porque uno jugaba a fútbol en esa hora. Pero bueno, ¿de qué vives tú? ¿De qué vive un educador físico? No, pero eso es verdad, ¿no? Cuando muchas veces al educador físico como que se tilda ahí solamente a profesorcito de escuela, pero gran importancia al educador físico, un saludo a todos los licenciados en educación. ¿De qué vive? ¿De marica de novio del deporte? Ah, no, claro, obvio. No, 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 pero espera, en la educación física, cuando uno sale, uno se tiene que volver un modelo hueca. Ah, no, 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 no. Venga, no, le tengo una pregunta. Entonces, a ver, porque educador físico. Sí. A ver, ¿qué pesa más? Ah, bueno, claro, porque físico es más físico, no es tan mental. Sí, está mental, es solamente... ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de hierro o un kilo de icopor? El hierro Porque el hierro pesa más Ese es mi muchacho, un educador físico Váñenle patadas a un balón ¿Qué pasa a ustedes? ¿Qué pesa más entonces? Pues un kilo pesan los mil Porque es un kilo de hierro y un kilo de hierro Pocámosle acá la canción de Bueno, entonces vamos a ver Vamos a ver aquí En este scoop, acérquese a J En este scoop que está vacío Vamos a pesar ahorita, usted nos ayuda, Farid Vamos a pesar aquí Unos balines Y en este mismo espacio En este mismo volumen, vamos a A pesar bolitas de icopor, ayúdeme ahí Vamos a pesar bolitas de icopor, ¿listo? Entonces vamos por las bolitas de icopor Yo simplemente voy a llenar el scoop Porque es el mismo Hacen el mismo volumen Las veces que lo vayamos a Hacer que se bota para que vea ¿Cuánto pesó? 0.92 Mariscas, no pesa ni un gramo Imagínense Bueno, casi, casi Bueno, entonces ahora vamos Vamos ahora a pesar Los balines Los balines ¿Cuánto le pone a usted que pesa? No sé, yo creo que pesa más de un gramo Definitivamente Ah, sí, obvio ¿Pero cuánto? El que más se acerque Apostemos 250 250, casi gramos ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, no pesa tanto ¿Sí? ¿Será que no? Digo que pesa más Sí, 300 Cae 400 Uy 350 Ay, ay, ay 3, 16 Ah, entonces gané 37 Gané yo Gané yo Ganó Ganó la polla Porque era acercar Se ganó la polla ¿La polla de quién? Ahorita, ahorita pagamos esta puesta en el baño Bueno No la polla Esta es una introducción Porque Vamos a ver Le pregunto yo Ahora vamos con Esta es más difícil todavía Más difícil Pero yo soy ingeniero Ah, bueno Él sí sabe Porque él es de nube Yo siempre en la feria de la ciencia Hacía el volcán Bueno Entonces ¿Cuántas calorías? Definamos calorías ahí rapidito ¿Qué estábamos demostrando? Que pese a que era el mismo volumen Sí La densidad Obviamente de los dos productos Es diferente Y por ende El peso que contenía el mismo volumen Era diferente Defíneme densidad Física Densidad es igual a la masa Sobre el volumen La masa sobre el volumen Sí Que es Aquí es lo que va a variar básicamente Entonces Ahora Queremos trasladar esto A nutrientes Nutrientes Ok Definiendo calorías Es básicamente como La cantidad de calor Necesario Para aumentar En un grado En un grado centígrado Básicamente la temperatura Como de 15.5 a 16.5 grados centígrados Y ahí recordemos Un gramo de carbohidratos Cuántas calorías tiene Cuatro Cuatro Y un gramo de proteína Las mismas cuatro Y de grasa sería más del doble Nueve Y el alcohol Siete Siete Este video Y estamos en la pandemia El coronabicho Sí Saludo muy especial Para los viajeros del tiempo Sí Ok Miguel Henao Show Ya lo ha experimentado Bueno Saludo especial Yo sí creo en los viajeros del tiempo Sí Sí Hay algunas formas de viajar En el tiempo De hecho yo vengo del futuro ¿Sí? Ok Bueno Miren como los ponen a las pepas ¿Sí? Bueno Listo Las drogas Ok Las drogas van la cagada Sí Entonces ahora miremos ¿Están más difícil todavía? Uy no 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 Madre 200 calorías de aguacate Presente en aguacate Son las mismas Que 200 calorías de una gaseosa Bueno Porque son calorías Ahora ya Ya empezamos a hablar A nivel calórico Sí Llenan lo mismo Es lo mismo De calorías aportan lo mismo Cabe 200 calorías Entonces da lo mismo Comer gaseosa Que aguacate Eso dicen los puristas De la dieta flexible Ok Ahora Calorías que entran Igual a calorías que salen Ahora vámonos Porque aquí era el principio de densidad Pero salgámonos de aquí Quiero entrar En la densidad de nutrientes Ok ¿Sería la misma densidad nutricional La de un aguacate Que la de las calorías vacías De un refresco O una gaseosa? No Absolutamente no ¿Qué cambio? Ok Lo más importante Es la variedad de nutrientes Que tiene Sí Y el impacto hormonal Que tiene Sí Exacto Hormonal Sí Entonces vea Usted echa 200 calorías acá 200 calorías del aguacate Y llena esto O echa 200 calorías De el refresco Y llenó esto Pero ¿Cómo se comportan Metabólicamente Las mismas 200 calorías? Ilústrenos usted Bueno Bueno Básicamente La gran diferencia Es que El azúcar Que es lo que más Estaría presente allí Que es la unión de glucosa Y fructosa En el refresco Pues tendría un pico gigante De insulina Ok Sí Y básicamente Que nada más Mientras muy diferente El impacto que tengo Más lento Sobre la insulina Sí Y no solo eso Sino la importancia Del nutriente Que hay aquí Por eso estamos hablando De la densidad Del contenido de nutrientes Que hay en el aguacate Porque además Tiene grasa De alta calidad Y se va a comportar De una manera diferente Al azúcar Que se dice Que son calorías vacías Porque no tiene Más nutrientes Es decir Lo único que tiene Es azúcar A diferencia del aguacate Que el aguacate tiene Potasio Potasio Sí Pero estamos hablando De Potasio Macronutrientes Con arroz blanco Con arroz blanco Entonces Aquí tendríamos Grasas Tendríamos carbohidratos Y una esquilita De proteína Pero allí habría Sí En cambio En el refresco Solo es azúcar Listo Yo quiero Yo les voy a regalar acá La pirámide de Helms Y en esta pirámide Se ilustra Se la paso A Ah bueno Listo Dibujémosla acá En la parte de abajo Póngamela ahí Póngamela ahí Lo que más importa Es el balance energético Es decir Ahí si vamos con lo de los puristas Calorías que entran Calorías que salen Es la base de la pirámide Ok Sin embargo De forma muy cercana Sí Helms propone Que lo que sigue en orden de importancia Para lo que tiene que pasar metabólicamente Helms es el de la mantegra Eric Helms Ah Ah ok Listo Es el balance con el que usted alcanza esa energía Es decir Macronutrientes Ok Con qué proteína Con qué grasa Y con qué carbohidratos Usted llegó a las 2000 kilocalorías Es lo mismo Llegar a 2000 kilocalorías En una dieta cetogénica A una dieta rica en carbohidratos Es lo mismo No es lo mismo No De hecho De hecho Hay estudios que han mostrado Que han evaluado personas Que hacen dieta cetogénica Y también hay un ayuno intermitente Con la misma cantidad de calorías Y el grupo que hizo dieta cetogénica Con ayuno intermitente Perdió más grasa Parse Qué chimba Y hay otro Que se hace con comida procesada Se lo voy a poner ahí Ahorita se lo voy a poner ahí Fresquito Míreme ¿Qué fecha tiene? Esto tiene fecha de noviembre 18 2020 Noviembre 18 Marica Estudia harto Vive súper actualizada Gracias ¿Tú crees que por allá cuando salió? Hasta ahí había llegado Hasta ahí había llegado Y luego Condorito Tiene una conexión En el baño No, no Se habla de la importancia Por ejemplo Este es un estudio bien bonito Sociedad Americana de Nutrición En la cual Toman diferentes Dos grupos Y mire como reparten Los macronutrientes A uno Y básicamente Están diciendo La importancia De tener una dieta Alta en proteína Para evitar Acumular grasa corporal Y controlar Los carbohidratos ¿Sí? Sobre todo En población general Ahora si usted me dice Volvemos a los puristas Si es un maratonista Pues tiene que Jarratar carbohidratos Que da miedo Entonces A un grupo Mire Le colocan Mire la distribución 35% de carbohidratos 40% de proteína Y 25% de grasa Y son los que menos grasa Ganan Y mejor Mantienen la masa magra ¿Y al otro grupo? Y al otro grupo Le dan 55% De carbohidratos 15% de proteína Y 30% de grasa Y ahí está La gran diferencia Ojo Ahí está Lógicamente Con la misma cantidad De calorías Sí A los dos grupos Le dieron las mismas calorías Entonces uno dice Pero, pero, pero Venga ¿Es solo cuestión de calorías? Exacto Entonces ahí está La respuesta que no Ahí les voy a referenciar El estudio Para que quede claro Excelente Entonces Mire que son las mismas calorías Entonces si energía fuera solamente No, termodinámica Entonces calorías son calorías Entonces da lo mismo No Mire la gran diferencia Sí Que hay Y ahora este otro estudio Que también se los voy a poner ahí Sobre el impacto hormonal Mismas calorías Mismas calorías 1.400 Sí Restricción calórica Sí Primer grupo Desayuno 700 calorías Sí Almuerzo 500 Sí Y 200 a la cena Sí Al otro grupo Al revés 200 al desayuno Sí 500 al almuerzo igual Y 700 700 a la cena ¿Qué pasó? El que comió Menos calorías a la cena Lógicamente no estamos hablando de deportistas Ganaron menos grasa corporal Ay gran hijo de puta O sea que los carbohidratos en la noche Es bien corto O sea hay que tener Vuelvo le digo El banano Si estamos hablando Estamos hablando de un señor de estos Que hace ejercicio Que se levanta a ver bicicleta en ayuno Que hace ayuno prolongado Que entrena pesas En las noches con millar Sí Ella me dijo que ahora va a último a mermado No sé No Ella a mermado Ah Ella a mermado Creo que le van a pasar factura por este video Ok Bueno Entonces Hay que tener en cuenta Que no aplicaría mucho Los carbohidratos Y ahí es donde vienen Los puristas del fitness Que dicen que da lo mismo Comer carbohidratos a cualquier hora Pero eso no aplica En personas sedentarias Y en personas con un gasto calórico bajo Y si sería bueno Controlarles Y recomendar No tan alto Los carbohidratos en la noche Por el impacto que se hace Sobre la insulina Y el cortisol Y el bloqueo Sobre la melatonina Total Es que de igual forma Una porción pequeña De carbohidratos Si digamos Que está recomendada Por la pequeña De carbohidratos Unas dos horitas antes de dormir Por Exacto Mejora la calidad de sueño Por el pico de insulina Que genera Arrastra los aminoácidos Que compiten con el triptofano Que es ¿Triptofano qué? Triptofano 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 Pequeño 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 Pero la recomendación Es que la comida menos densa En calorías Sea la última comida al día Sí Entonces vuelvo y repito Perdón señores puristas del fitness Ustedes que creen que esto se la saben Estamos hablando de general Usted que hace ejercicio Que entrena fuerte Sí Usted puede comer bastante en la noche Pero digamos que nuestro ritmo circadillano Y biológico No está para eso Y tenemos que tenerlo claro Que uno lo acondiciona Entonces miren que muchas personas Que nos siguen Y que nos escuchan Y a ustedes también Son sedentarias O son personas con un gasto calórico muy bajo Entonces no es ochis con todos los marranos Listo Entonces Oiga Entre más leemos del fitness Menos sabemos de él Qué triste No, pero eso es muy chévere Porque yo me siento así Mire, yo cada vez leo más Y lo mejor es eso Entre más leo Creo que menos sé Sí De verdad O sea, últimamente A alguien que lee un blog Y cree que la sabe todas Es triste Chachos, humildad Conocimiento Compartir y dar la verdad Eso es lo más importante Entonces mire este videito Que queríamos llevarle Es porque Les damos varios ejemplos Y aquí les dejamos Las referencias Se las dejo De los dos estudios Ahí se las dejo Jota Se las va a pasar Y ahí quedan Y la pirámide de Helms Y la pirámide de Helms También va a quedar Entonces Sí Las calorías son la base Pero ¿Cómo las distribuya? ¿Cómo distribuya? Los macronutrientes Y cómo los distribuya Durante el día Va a tener un impacto hormonal Diferente Y sobre todo En diferentes tipos De poblaciones Entonces Es muy importante eso Parceros Esto es ProScience Muchachos Video de densidad nutricional Tengan en cuenta Lo que comen Densidad nutricional Muy útil para ustedes Espero les conseguiremos Nú culminar en cuenta Máin Oh 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 ¡Suscríbete!